Nos encontramos en vivo desde la ASEP. Aquí está el pueblo meragüense manifestándose. Un pueblo que ya está cansado de los apagones. Apagones que están afectando toda la pertenencia de la población en sus casas. Aquí nos encontramos con alguien de la población. ¿Usted puede dar un testimonio de cómo ha sido afectada por este tema de los apagones? Sí, mi mamá por lo menos, imagínense que acababa de renovar su línea blanca y entonces perdió todo. Imagínense que todavía los electrodomésticos están en garantía y entonces ¿quién se va a ser responsable de eso? Cosas que se compran con mucho esfuerzo y es allá en el campo. Imagínense quedar sin nada y ¿quién va a ser responsable de esto? No es solo mi mamá, muchas personas se afectan de esta manera y ¿quién es el responsable? ¿Dónde? ¿Quién es el responsable? Correcto. Y eso es lo que estamos buscando hoy, que la compañía se haga responsable de todas las afectaciones que se han dado a la población durante mucho tiempo. Nosotros hemos afectado hoy con la energía eléctrica, todos los días se va la luz. Y lo otro es que en el mes de junio nos cobraron, perdón, en el mes de agosto nos cobraron 194 dólares cuando siempre venimos pagando 44, 45 que es la tarifa del mes. Entonces tuvimos que pagar para poner reclamos y cuando ponemos reclamos dice que perdimos el caso. Y aquí yo tengo todos los reportes, los recibo, todo. Así que por eso que estoy aquí también apoyando a la licenciada, todas las pruebas de ellos mismos también. ¿Y qué comunidad usted vive? En la Raya de Santa María. En la Raya de Santa María. En el área Cañera. En el área Cañera. Y así como este señor que nos acaba de dar este testimonio, hay muchas otras personas perjudicadas por esto. También desde Marieto han venido personas a manifestarse y a hacer pues valer su derecho. Entrega de documentación. Aquí en estos momentos para la autoridad de Acuye con las firmas, aquí debidamente cantidad de firmas. Una prueba por dos metros de tiempo de que se va la lucha. Perfecto. Un pueblo que se ha preparado precisamente para hacer valer su derecho con pruebas, con pruebas, con evidencia de cómo está siendo afectada por esta empresa. Y que esperamos que hoy esta compañía dé respuesta frente a esta situación. Si no, que se vaya de la provincia y se vaya del país porque no está rindiendo lo que debe ser. En verdad que yo tampoco estoy de acuerdo con lo que es la multa. Porque la multa al final la pagamos somos nosotros, no ellos. Lo que nos sube la electricidad. Por eso mejor que se vaya del país. Esto es algo como se dice, jalado por los cabellos de la empresa Nayo. Digámoslo en el promedio del alza de altadura eléctrica en el sentido de que no se quiera lo que ellos alteraron esa tarifa. No hay razón alguna para medir la tarifa y subir el alza de esa manera sin decirle a él. Sin lectores, sin lectores, sin lectores que no se se vayan de tanto. No sabemos cómo hicieron ellos y hemos venido aquí porque no nos pueden hacer eso. Es injusto, es una canallada con el pueblo aquí de Grau. Así es, un temorador de todo el día. De todo el día. La situación de deterioro de la rama nacional eléctrica que parece un poquito de Navidad. Yo soy profesional del área, vivo en la rama eléctrica y camino a toda la provincia. Y en toda la provincia es la misma situación. En los 13 distritos, incluyendo la comarca, las partes que tiene, la red eléctrica nacional parece un gran nacimiento. Porque los apagones son constantes. A veces aquí en la propia ciudad de Santiago no tienen 8, 12 minas sin electricidad. Eso es inaudito que no haya una demanda. Que no se reciban los contratos porque en Panamá mandan los panameños. No deben mandar las transnacionales. Entonces nos están afectando la salud porque hay personas que necesitan para su equipo de subsistencia de salud electricidad. Y esta gente hacen esos apagones por falta de mantenimiento y nadie responde a eso. ¿A quién le mandamos? Entonces yo le mando un mensaje al gobierno de que aquí mandan los panameños. Ni siquiera el gobierno mandan los ciudadanos. Y esos contratos hay que rescindir. Exactamente. La compañía no ha cumplido, se le ha dado tiempo, entonces tiene que irse del país. Así es, se tienen que ir del país. Y se lo dice un hombre que es veragüense. Yo soy de la mesa de veragua. A mucho orgullo. Igual, la mesa está afectada. Además del subdesarrollo, por los apagones electos. Correcto. Muchas gracias. Gracias por su testimonio. Bien, de esta manera hemos escuchado a diversas personas que han dado su testimonio de cómo han sido afectados. ¿Ustedes qué área es? Yo soy Atalaya. Mi nombre es Vicente Navarro. En lo personal, en mi casa se han quemado lavadoras. Se han dañado televisiones. Pero yo he sido afectado de que llevo trabajando en la computadora. Tengo una impresora 3D. Mientras imprimo se va la luz. ¿Quién me paga el tiempo? La tinta de la impresora. Y sin duda, los electrodomésticos dañados. Obviamente, todos los años que han causado tienen que hacerse responsables. Porque es injusto que uno tenga que comprar un protector de voltaje cuando la culpa es de servicio y que se vaya al servicio de Naturi. Así mismo es. Correcto. Gracias, gracias por su testimonio. A usted, a usted. Nos vemos. Y bueno, seguimos aquí, continuamos aquí desde la ASEP, donde se está dando entonces esta protesta. Una protesta de la población veragüense, de la población de Santiago de Veraguas, frente a este abuso de esta empresa. Una empresa que ha venido a hacerse dinero con lo poco que el pueblo tiene. Y aquí estamos, en las afueras de la ASEP, donde se está dando esa reunión con miembros de la empresa Naturi. Esto, pues, a raíz de la solicitud de la diputada Fátima Gracel, que solicitó que las autoridades de la ASEP a nivel nacional vinieran hasta acá para sostener esta reunión con la empresa, a la cual ya se le ha dado, pues, ultimátum en diversos momentos, para darle respuesta a la población panameña. La población, específicamente acá en Santiago de Veraguas, porque han sido afectados turbinas, artefactos eléctricos, computadoras, la educación se ha visto afectada. Y así, sucesivamente, pues, una diversidad de daños y afectaciones a la población. Recordemos que en la década del 90 se dan lo que es las privatizaciones de las empresas que eran del Estado. Ellos prometieron en ese momento, el gobierno del señor Pérez Valladares, quien en ese momento era el presidente de la República, lo que dijeron en ese momento era que las empresas del Estado tenían que ser privatizadas porque se daba un mal servicio y era muy costoso para el Estado llevarlas. Hoy día, estas empresas, que son las que han adquirido la compra de las mismas, porque ya han sido varias empresas, han hecho un gran negocio porque si no fuera negocio ya se hubieran retirado, ya se hubieran ido, y no ha sido así. Entonces, es una gran afectación hacia la población por los apagones. Ellos no han invertido en lo que es reparación, han invertido en lo que es ampliar la estructura para que el servicio sea más fluido. Y esta situación, tampoco el mantenimiento, le han dado el mantenimiento, no han invertido en mantenimiento. Y esta situación, por supuesto, que afecta a lo que es la dotación del servicio. Y por eso estamos aquí, hoy, en las calles, nuevamente reclamando como ciudadanos el derecho a un servicio que se paga, que sea de calidad. Y sobre todo, porque es un servicio que se ha ido encareciendo con el tiempo. Aquí en la energía eléctrica, el costo, la tarifa no ha bajado, al contrario, ha aumentado. Y el servicio cada día es peor, causándole daños a la población. Seguimos en esta protesta y, posteriormente, le daremos un informe de cómo ha quedado esta reunión. ¡Gracias!